¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? ¿Cogías arena? Ah, arena no, fregaba más que un loco. ¿Qué es que gravitó alrededor de la Terra? La luna, el soleil, Mars, Venus. De 45 años, 7 años. Ah, 7. Pero con descansos. Con... Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, yo quería el día de descanso ya. ¿Y me dice la coño? Yo le levé a un rappel al público. D'accord, público a voté les commandes, s'il vous plaît. Voy a la placa que había subido la maré. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la maré con tuve la paella. ¿Y tú? ¿Qué fue? ¡Fíjala! ¿Y tú? No, 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 no. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? le soleil c'est mon dernier